No se ve nada, así que voy a prender la luz. ¡Tedito! ¡El fondo! ¡Batalla! ¡Ah! Me caí. ¡Eh! ¡No importa! ¡Je! ¡Je! ¡Eh! ¡Nano! ¡Uy! Ya está. Prendí la luz para que se viera algo. La otra serie se llama Julius... ¿Junio? Y toda la vida nos gustó un personaje que era una gatita, esa cosa celeste que era una gata. Y espero que lo disfruten. O sea, no la serie, sino que el video. La serie se trata de un mono llamado Julius y el... ¡Mono! Es ahí. En la canción. Veo una caja de cartón. Y tiene unas puertas para ir a cualquier lugar. Aunque el Julius igual es inventos y otras cosas que se nos olvidaron, ya que la paramos de ver hace mucho tiempo. Hace los cuatro años. Igual es mucho. Aunque... igual. Aunque... si es que recién se puso ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se tiró para volver a aparecer ahí en esa silla? ¡Qué holgazón! La otra serie se llama Pestronauta, que nadie... que no creo que la conozcan. La serie se trata de un pez, que es un astronauta y que salió del mar para resolver misterios a la Tierra. Hay una película... Estran duros, que es el... Y ahí, en cada capítulo, o sea, siempre empieza con el caso de no sé qué cosa. Y la película que la vio Pascual, nos contó... Todo el emprendimiento... Todo lo que trataba la película, que la gente desaparecía. Pero en realidad se habían cogido y si es que se cogían, muchos podían desaparecer. Eso es lo único que hemos sabido y... Pascual nos dijo que se había puesto a llorar y él lo habló con él. Y yo le dije, ¿pero por qué te pusiste a llorar? Si se supone que todo salió bien como siempre. Y Pascual me dijo... No se voy a fingir ser Pascual. Pascual. Es que... Es que el hombre... El astronauta se cayó y se murió ya. Y casi se muero. ¿Y se murió? Casi se murió, pero... Me quedó vivo, eso fue lo bueno. Casi muere y le tuvieron que arreglar la cosa. ¡Miercoles! Ya está, eso marcaba. Tus pies huelen fétido. Y al menos lo hablé más acción. La otra serie se llama Justo a Tiempo. Después de esa vienen Bad Guardians y la casa de Mickey Mouse. Igual había una serie llamada Doraemon. Que fue eliminada en Netflix. Siempre nos gustó Juniqua porque era... Pero ¿cómo se llamaba ese morado? No sé, pero siempre me gustan esos todos. El rosado y el morado. Y a mi hermana siempre le gusta el pingüino. O sea, la mamá de Pascual. Vamos a ponerle algo. Y se trata de amigos que con su imaginación siempre se imaginan una aventura. Ya que se imaginan un vestuario y se imaginan que andan en lugares y se van bien lejos de su casa. Amigos con los Bajardigan. Perdón, es que nos gustaba mucho esa serie. Es que andan bonito. Ahí andan sus casas. Lo paramos de ver en el 2015. O no sé. Es que lo seguíamos viendo hasta adelante. Es que nos gustaba tanto la serie. Así que repetimos los capítulos como si 100 veces. La serie se llama La Casa de Mickey Mouse. Y ahí se trata de Mickey y sus amigos que tienen una casa. Y se explica todo. ¿Quieren entrar a mi casa? No. Bueno, adelante. Pero dije que no, güey. A esto le llamas casa. A esto yo le llamo nada. Oh, qué genial. Una casa que aparece de la nada. No dije nada, pero... No dije nada. Yo nací. Ay, qué presumida. Ah, no. No es Mickey. Ah, es Mickey. Y tiene a sus amigos que por acá van a aparecer. ¿Mini? Ahí se ve Pluto. Pluto. Pluto y Goofy. Donald. Ay, anda Daisy. Ahí ya son todo. Cada día hay una aventura nueva en Mickey Mouse. Como que ahí se ve algo en donde van a la granja. Y la serie es bonita ahí. Bueno, la otra serie se llama Just a tiempo. Después de esa viene Bubble Copies. Y Jake y los piratas te nunca jamás. Son las únicas series. En cambio, las otras dos las eliminaron. Que son Doki y... Doraemon, el gato cósmico. Alerta que hay dos te costa tiempo, pero les vamos a mostrar solo uno. La serie se trata de un niño, otra vez lo mismo, la imaginación de los Pachyardian. Solo que hay una cosa que no te imaginación. Perdón, es que vino Pascual. Vamos a ver qué nos dice. Esa es la serie, perdón. La otra serie se llama Plim Plim. Que se trata de un payaso como It, ya broma, solo que es bueno, llamado Plim Plim. Igual nos gusta un gato porque es rosado otra vez. Y como ven, se trata de que siempre hay un problema porque siempre se pelean. Pero después las cosas se arreglan ya que cada vez van el auto loco volador a un lugar. Y bueno, este video tiene una tercera parte así que no se preocupen. Bueno, vale. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse al canal. Bueno, bye. Y no activen la... O sea, no activen la campana. O sea, y no se olviden de activar la campanita. Soy... Chusma, colorito. No, no soy chusma. Bueno, bye.